Me amarás Aunque tenga que rogarte, me amarás Aunque tenga que obligarte, me amarás Eres cosa mía Me amarás Aunque tenga que sudarte, me amarás Aunque tenga que fumarte, me amarás Llegará ese día Me amarás Es un reto que ha nacido entre los dos Eres la única mujer que se escapó Alguien amás Hace tres años de deseos Hace tres años de respeto Hace tres años de nada no es igual Hace tres años que te admiro Hace tres años yo era un frío Ahora te juro que tú me vas a amar Me amarás Aunque tenga que humillarme, me amarás Aunque tenga que rogarte, me amarás Eres cosa mía Me amarás Aunque tenga que rogarte, me amarás Y por tan solo se desvíe porque ya Ha llegado el frío Y me mirar Me amarás Es un reto que ha nacido entre los dos Eres la única mujer que se me fue Fuera de control Hace tres años de deseos Hace tres años de respeto Hace tres años pero ahora no eres igual Hace tres años que te admiro Hace tres años que era un frío Ahora te juro que tú le vas a amar Hace tres años de deseo Hace tres años de respeto Hace tres años que no me encuentro igual Hace tres años que te olvido Hace tres años yo era un tío Ahora te juro que tú me vas a amar Hace tres años de deseo Hace tres años de respeto Hace tres años pero ahora no es igual Hace tres años que te olvido Hace tres años Muchas gracias Uno de los ositos que alcancé